El pasado domingo se llevó a cabo un desfile de mojigangas por parte del artista plástico Eduardo Garza durante el tradicional Libre 17 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cabe destacar que las mojigangas son una técnica artesanal de estructura de carrizo cubierta de papel maché pintado y revestido con tela, representando a diferentes personajes que son manejados por una persona que va en su interior. Eduardo Garza, artista plástico tamaulipeco y autor de dichas esculturas, afirma que este espectáculo retoma la tradición mexicana de las mojigangas y la reinterpreta desde un punto de vista artístico y contemporáneo. Estoy muy interesado en las tradiciones mexicanas y lo que hago es retomar expresiones populares como estas piezas que voy a presentar a continuación, que se llaman mojigangas. Algunas gentes no estarán familiarizadas con estos términos. Es una expresión muy popular en el centro y sur de México y consiste a grandes rasgos en crear personajes gigantes con técnicas artesanales. Personajes del mundo de las artes plásticas como Frida Kahlo, Julio Galán y Carlos Orozco Romero, así como otros representativos de la historia e identidad tamaulipeca como el Querudo y el general Alberto Carrera Torres, pasaron por la avenida Francisco I. Madero asombrando a chicos y grandes. Al término del desfile, los vistosos gigantes se le dieron bailando en medio de un ambiente de música mexicana y pirotecnia. Reporte 43